Llegó bronco del cole pa' almorzar, porque tenía que irse muy temprano. Le dio de nuevo un repaso a Gifrán y al repertorio que habían ensayado. Por fin llegó la hora de actuar, con solo doce años se moría de ganas. Está en el falla pa' cantar, soñando con después llorar, llorar de alegría en su tabla. Nunca estuvo en su vida en un gato tan lleno, cuando antes no sabría cómo le temblaba el cuerpo. Pero solo escuchaba los gritos de peleo, los nervios que tenía, los cambió por miedo. Y sin cantar se forzaba, pero aquellos mayores solo gritaban fuera. Eso, sueños infantiles, es que sin entraña lo echaban por tierra. Y cuando el telón ya caía, el que había soñado llorar de alegría. Lloro de pena, lloro de pena.